Bueno gente, sean todos bienvenidos a un nuevo día más para el canal. En este video vamos a hacer un reto en Bedwars y el reto consiste en no usar hierro. Este reto estuvo extremadamente complicado y para no perder mi winstreet de 43 en solos en mi cuenta principal, vamos a estar usando la cuenta de mi hermano para este video. Y bueno, les quería agradecer a todos por los 30k, con eso ya puedo tener rango youtuber en Hypixel, pero aún tengo que esperar a que me contesten. Según YouTube, deberías suscribirte, no sabes cuánto eso me ayudaría, y recuerden quedarse durante todo el video para ver si al final logro completar el reto o no. Deja tu hermosísimo like y ahora sí, empecemos con el video. Bueno gente, estamos en la primera partida, estamos en el mapa de Lighthouse. Y uff, amigo, no puedo usar hierro, amigo. Eso significa que no puedo comprar lana, no puedo hacer nada. Tendré que esperar a que mi enemigo me haga puente para que pueda ir a su isla, ¿no? Si no, no se va a poder. A ver, Sir Salem, hazme un puente, por favor. Tengo un plan, voy a comprar un TNT, ya. Quiero ver qué es lo que hace. Va a poner madera. Ok, ok. A ver, vamos a esperar. Ahí, tomándose su tiempo. No te callas, por favor, necesito un puente. Algunos centímetros más tarde. No construyes tan arriba. Ahí está, bien, 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 bien. Así me gusta, así me gusta. Ok. Perfecto, perfecto. Dijo WTF en el chat. Y me quedé más tiempo. No me lo creo. Mi WTF. No puedo usar esto. Voy a tirarme al vacío porque ni to vida. Mi plan era hacer un TNT jump hacia el puente, pero calculé mal el timing y en vez de lanzarme hacia el puente, me lanzó hacia esa banderita. Pero al final sí funcionó. Tendré que comprarme TNT y madera. No puedo comprarme armadura de IRR. Porque pues no tengo, no voy a tener bloques, ¿no? Espera. ¿Y ahora cómo regreso? Ok, espero que eso no me alcance, por favor. Ok, perfecto. Vamos a comprarnos Sharnes y una Trapa, avisarnos. Ah, no puedo comprar nada más. Ok. Dime que son suficientes bloques. Tengo que ahorrar los bloques, muy bien. Ok. Perfecto. Pero esto vale, ¿no? No estoy usando hierro, así que puedo romper los bloques de la lana. Eso vale, ¿no? Bueno, esperamos que sí. Yo voy a ir al medio porque el agua ya me quiere venir. ¡No! Ya valí, ya valí, ya valí. A ver. Tengo que esperar para más oro. Dime que hago este salto, por favor. Ahí está. Voy a romper estos bloques. Uy, el agua está ahí. Ok. Me voy a la verga. Chao. Coge estas emeralas. ¿Te imaginas que lo hago a la primera partida? Estaría súper chido. Aunque lo dudo. Ay, no, el rojo me va. Bueno, valí. Ah. Bueno, valí. Ah. Dísela el bloque. No me lo creo, no me lo creo. Por favor, dime que son suficientes bloques para regresar. Por favor. ¿Qué hace el agua? ¿Por qué no va por el rojo? ¿Qué hace? No entiendo. Tengo que esconderme. La única forma. Solo espero que el rojo no me venga. Estaremos bien. Se va el agua. Bien. Ay, no. No creo que son suficientes bloques eso. ¿Ahora cómo regreso, amigo? A ver. Por favor, por favor. Está shifteando. ¿Por qué? ¿Qué hace? Creo que sabe. ¿Qué hace el agua? Dios mío. Qué miedo. Espera, espera, espera. Dime que esos son suficientes bloques, por favor. ¡Sí, son suficientes! ¡Oh, no me lo creo! Perfecto, perfecto, perfecto. Ok. Ok. Voy a comprar armadura y diamante. Y una parla. Esto no puedo usar. Yo me voy, chavo. No sé qué estará haciendo el agua, pero... No se están peleando estos. Voy a comprar una espada de hierro. Tener que pelearle. No me lo creo. Amigo, ¿cómo sigo vivo? Necesito hill pool ya de una. What the fuck? Creo que la mejor opción sería ir a por más esmeralas, creo, ¿no? Ay, no. Ay. Tengo suficientes bloques ya, eso. Bastantes bloques ya. ¿Por qué gasté? Ah, gasté como tres bloques ahí. Puedo haber saltado y ya está. ¿Qué es el rojo? Yo me voy arriba. Al menos, ¿qué? Ok, perfecto. Fieras esmeralas. Muchas gracias. A ver, tengo ocho esmeralas. ¿Con qué me puedo comprar? Voy a comprarme una perla y un huevito. Y un imi. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Vale. A ver, el rojo está ahí. Yo me voy. Chao. Espera, Acqua. Ve por el rojo, Acqua. Dale. ¿Qué están haciendo? ¿Están haciendo cross team? No se están peleando por alguna razón. No entiendo nada. Dale, Acqua. Ve por el rojo. Ah, van a tradear camas. Eso, me sirve, ¿eh? No necesito hacer nada, entonces. ¿Te imaginas que uno de ellos tenga opción? Imposible. Yo me cogí todas las emeralas. No creo que tengan opción. A ver, ¿se traigan camas? Dime que sí. ¿El rojo tiene obis? Ah, ok. Perfecto. Amigos, tengo chingos de emeralas. Ok. Saltamos aquí. Y nos vamos a mi base. Con eso me voy a comprar una perla. Una espada de diamante, ¿por qué no? Una invi y un huevito. Ok, perfecto, perfecto. ¿Dónde está el rojo? Ah, el agua está ahí en el medio, ok. ¿Dónde está el agua? Está por acá. Espera, ¿por qué se va? ¿Sabe que estoy invi? No me lo creo. Ah, el agua se fue a correr. Bueno, desperdicé a mi invi. Se puede ampliar. Espera, ¿puedo usar este huevito para cambiarle? ¿Se puede? A ver. ¡Qué narco! What the fuck, amigo. What the fuck. Primer intento. Mi hijo emeral gaylord. Amigo, no estuve usando hierro. Man. Bueno, gente, estamos en la segunda partida. Estamos en el mapa de Airshow. Y, debo ser sincero, me motivé cuando gané la primera partida. Haciendo este reto. No creo que esta partida la voy a ganar, porque... Ufa, amigo. No me lo creo, no tengo un vecino. Bueno, ya perdí. Bueno, ¿eso es bueno o malo? O sea, si no tengo vecino, no me van a atacar, pero... Pero el problema es que nadie me va a ayudar a hacer puente, así que... Tengo que esperar hasta que tenga... Como... Ocho de... De oro. Bueno, ya tengo ocho de oro. Perfecto. Ok. Con eso llego, ¿no? Ahí está, bien. Tengo que ahorrar los bloques muy bien. A ver. Ahí está, perfecto. Ahora voy a romper este bloque. Es que cada bloque es muy necesario. En este reto. Mi plan es ir al medio. Pero ni todo más oro. Bien, perfecto. Tengo... 26. Creo que eso me alcanza, ¿no? Bueno, esperemos. Acá solo puedo saltar. Ahí está, bien. Espera. ¿Alguien más se fue al medio? Ay, el... Ay, se cogieron las esmeraldas. Bueno, se cogieron solo dos, pero... Ok. Tengo que ir por rosa. Rosa parece peligroso. Sí, me quiere venir ya. Bueno, espalda el diamante. Bueno, me rompieron la cama, pero... Da igual, da igual. Voy a intentar ir por rosa. Tengo invi. Pero quiero un diamante más para... Uf, afi... Espalda el diamante con afilado... Estaría muy cheto. Ahí está, listo. Tengo que intentar ir a chetarlo en otras bases. Uno más de oro y ya. Creo que es suficiente. Ay, no. El rosa se coge a armadura de hierro. El azul está yendo al medio. Bien, me cierre. Ah, no, se va a coger las esmeraldas. Ah, sí. Bueno. Bueno, yo me cojo dos, ¿está bien? Por favor, por favor. Tengo que matarlo acá. Mi spidey. El diamante está muy chetado. Espera. Yo me voy a la base, la verde. Voy a chetarme más. Proyección dos. Ahí está. Uf, amigo, estoy muy chetado. La única forma que me maten es que me tiren ya. ¿Y el azul? ¿El azul se desconectó? Creo que sí, eh. El problema es que el rosa tiene esmeraldas, así que... Eso está un poco peligroso. Y rosa no parece ser malo. Voy por el rosa ahora. Oh, dejo que ellos se peleen mejor. Sí, 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 sí. Yo me cheto como la otra partida que... Dejé que los dos se peleen. Y luego después yo voy a clinear. Bueno. Uy, tiene almoré de diamante también el rosa. Pero yo creo que tengo más encantamientos que él, ¿no? El rosa solo tiene lana, eso está bueno. ¿Se van a pelear? Dale. Gris, confío en ti. Espera, si viene acá lo voy a matar. Y me va a dar sus esmeraldas. Ay, ¿por qué se cayó el gris? Es bien estúpido. Uf, pero si el rosa se consiguió ociana. Espera. Si se consiguió ociana ya perdí el reto, ¿no? Porque para comprar pico de diamante necesito gastarme en hierro. Dale, gris. ¿Por qué te caes acá rato? Voy por el rosa porque el gris acá rato se cae. ¿Cuál es su problema? Espera, no me ve. Mira, otra vez se cae el gris. No sé qué tiene el gris, pero... Tengo la cámara rosa. Voy a esperar a que... Ah, bueno, ya tiene menos fatiga, así que da igual. Espera, no le voy a romper la cámara. ¿O sí? Ahí está. Cansa para protetres. Voy a coger esmeraldas. Lo más probable es que el rosa se vea al medio otra vez para coger más esmeraldas. Ah, el rosa se fue por el gris. Bien, 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 bien. Mataron al rosa. A la verga. What the fuck? Ahora, tengo una parla, sigue. Me la puedo jugar. Tengo una parla. ¿Dónde está? Ah, tiene arco, con razón. Tengo pocos bloques. Ay, no. It was at this moment that he knew he fucked up. No me lo creo, amigo. Bueno, gente, espero que hayan disfrutado del video. Justo la parla tuvo que caer en su bola de fuego. Pero bueno, las risas no faltaron. Unas a mi grupo de Discord si aún no lo están. De vez en cuando suelo hablar ahí. Síganme en Twitter si quieren saber más sobre mí. Y ahora sí, no tengo nada más que decirles. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau, chau.